Tristeza en segunda FEP, alegría en tercera FEP, Huelva Comercio y Rental Aljara que fueron la nota positiva de un nuevo fin de semana cargado de baloncesto nubense. Los dos representantes en tercera FEP lograron un vencer en sus respectivos partidos, Real Betis Baloncesto y San Antonio de Cáceres. El conjunto aljaraqueño, que sexto clasificado, venció con solvencia y claridad, 115-60. El conjunto de la capital ganó 89-70 y ocupa la tercera posición de la clasificación. Las malas noticias llegaron de la mano del Ciudad de Huelva, que encadena su segunda semana consecutiva sin vencer. El love o escala magia derrotó 94-96 al CDH en un partido que tenía totalmente controlado. Con esta derrota cae a la cuarta posición. Se acabó el partido, 94 vuelve a 96. y se vuelve...